Ya estamos adentro. Hito de este mural, primero porque estaban usando tecnología de última generación para el momento, en el año 30, ellos usan por primera vez proyectores. Siempre se usaron bocetos, bocetos con puntos, pasados con algo claro. Ellos en este mural proyectan con luz, a la manera como se hace ahora, digamos. Y sobre la proyección. A 90, 45 y a 30 grados. Por eso se van a dar cuenta que hay figuras que dan la sensación como de un movimiento, porque están proyectadas en ángulo. Después usan una pintura industrial de silicato de tilo, que no se había usado hasta el momento, mucho menos para pintar murales. Y utilizan ya no pinceles ni brochas, sino aerógrafos. Entonces, es lo que marca. Y además porque después de esto instalan el muralismo en Argentina, con Bernie, Casarino, Pilimbergo, ahí vuelven a rearmarse. Sí, claro. Y de ahí, después pintan las galerías Pacífico y todo eso. Pero marca, más que por el mensaje, Siqueiros era un artista muy revolucionario. Pero en este mural ellos se despojan del mensaje político y se dedican, más que nada, a probar esas técnicas que ellos querían probar en los murales. ¿La luz que estaba en la casa originalmente no era así? No, no, no. La luz que recibía era de las ventanas que están a los costados, que son originales también, que se trajeron tal cual estaban, igual que esta puerta. Solo no estaba este pasillo, parece que había una escalera que daba directamente a la entrada que estaba esta puerta. La iluminación está dada así acá, por un criterio primero de los restauradores y de los artistas que montaron la muestra, porque la idea del mural era una burbuja en el fondo del mar. Una burbuja transparente en donde los espectadores están apoyados mirando a nosotros los observadores. Entonces, la idea es la luz arriba, los colores más claros y brillantes están arriba y hacia abajo, como en el fondo del mar, la oscuridad. Entonces, la iluminación está así dada para conservar un poco esa idea de fondo de mar. Por eso, se puede ir hasta lo blanco, si, se podía transportar, te lo necesitaron, pero ahora sí. Pero, muchas gracias. Ay, demasiado, gracias a ustedes. Y no se pueden sacar fotos, ni con flash, ni sin flash. No, nada. No, nada.